Levanta la bandera, tu trabajo, levanta la bandera, tu familia, levanta la bandera, aunque el enemigo no quiera, levanta la bandera, aunque el diablo no quiera, levanta la bandera, aunque el diablo no quiera, levanta la bandera, aunque el enemigo no quiera, levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!